Bienvenida a Rosario, ¿te puedo decir? Sí, me lo podés decir totalmente. Gracias. ¿Cómo estás, Juli? Bien. Chocha, Rosario. Feliz. Venimos hablando fuera de cámara, que es una ciudad donde les gustaría vivir. Sí. A Rita, más que a mí. A mí me parece alucinante, Rosario. No sé si me atrevería, porque soy muy porteña, pero me parece que... Voy a hablar por mí. Lo que me pasa cuando llegás a Rosario es el ritmo, el sonido es diferente, el ritmo... Que sea una ciudad que todo esté a mano, que uno puede ir caminando a todos lados. La verdad que sí. O sea, llegás y lo primero que me decís, yo viviría acá. Es la primera frase que escucho. ¿Vos tuviste una especie de vivencia en Rosario por un tiempo largo? Yo estuve en tres meses filmando la película de Fito Páez, viviendo acá en Rosario. Y fui muy feliz. O sea, es cierto que la ciudad te hace pensar que podrías vivir acá tranquilamente. Así que, bueno, no sé. ¿Quién dice? Buscamos casa. Buscame casa. Buscamos casa. Un patio, ¿eh? Con patio. ¿Y terreno? No, no hace falta, no hace falta tanta, con un patecito. Con un patecito, estamos. Es de dirigir y yo de actuar. Pero sí, porque se terminó de gestar en diciembre del año pasado. Cuando vimos que las cosas iban a ponerse muy difíciles para nuestra industria, que lo audiovisual ya se empezaba a notar que no se iba a estar produciendo. Entonces dijimos, es el momento, es nuestro refugio y es nuestro momento para juntarnos entre gente que queremos y hacer cosas de bajo presupuesto, en un teatro más chiquito. O sea, queremos estar fuera del circuito también, ¿no? Fue una decisión eso. Entonces sí, un poco sí. Ahora que no nos escucha, ¿cómo es ser dirigida por Rita? Es muy rigurosa. Es una persona que te, así, 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 fueron meses difíciles. Por momentos yo me iba con mucha frustración, me iba feliz. Pero eso es todo el proceso de trabajar con un director, con una directora, en este caso, que sabe lo que quiere pedirte, que sabe que podés más, que sabe para dónde ir. Así que fue un disfrute, un goce total. Mirá. ¿Cómo le contarías a los rosarinos de qué va la obra? Si vienen y te dicen, contame de qué es la obra que estás haciendo. ¿Viste que siempre te tiran ese centro? Che, contanos. Pero si se lo tuvieras que contar a un amigo. Sí, sí. Yo le contaría que es una adaptación de una obra que se escribió en los años 80, de Thomas Berger, que es un autor austríaco excelente, que es una adaptación porque son, digamos, una obra de tres actos que la hacemos en una. Entonces solo nos centramos en dos personajes, que son estas dos amas de llave, que trabajan en una casa donde acaba de ocurrir, pasar una tragedia. Y habla sobre, y empieza a darse toda una conversación sobre los desclasados, los abandonados, los avances de las derechas, los avances de los discursos del odio. ¿Qué hacemos con eso? ¿Con qué lugar nos paramos frente a todo eso? Y es, digamos, lo que nos gustó de este material es que es de una actualidad política y social abrumadora. Y también es muy incómoda y es muy gracia, es una trágica comedia, ¿no? También, en un momento, tiene unos textos tan maravillosos, tan locuras, que empezás a ver cómo el público se ríe incómodamente, ¿viste? Mientras vos me decías, de los ochentas muy actual, se me vino a la cabeza cambalache. Nada tan antiguo y tan actual. Absolutamente. Es que siempre vamos así, ¿viste? Cuando leía el texto es claro, ya pasó, vuelve a pasar, vuelve a ver. Cíclico. Cíclico. ¿Invitamos a la gente? Los invitamos el lunes 4 de octubre a la Sala Labardén, en Rosario, a ver, no tiene un desgarrón. 20 horas. Gracias.